Orbelín Pineda está en un momento de gracia. También está que varios equipos europeos están detrás de él. Todo lo que vivió y su esfuerzo está habiendo recompensado. Orbelín Pineda Alvarado nació en Coyuca, Guerrero, en un pueblo donde no hay ni señal de teléfono. Las carencias eran muy notorias, pero él era un niño muy feliz, porque su familia era unida y eso lo mantuvo con los pies en la tierra. La familia era superfutbolera. Su padre Juan fue futbolista profesional en divisiones inferiores. Entonces él y sus hermanos empezaron a jugar fútbol en el campo. En toda mi niñez estuve con animales, con borregos, vacas, conchivos, puercos y caballos, ayudando a mis papás, pero tenía el sueño de jugar y salir del rancho para poder cumplirlo. Entre toda esa naturaleza, Orbelín era feliz, pero tenía un sueño más grande y había que tomar una muy difícil decisión, dejar Coyuca para ir a probar suerte en Querétaro. Su familia, en lugar de oponerse, lo apoyó. Aunque hacía falta ayuda en el rancho, seguir los pasos de su papá siempre fue su objetivo. Al ver el potencial que tenía, sabían que iba a triunfar. Había que construir, solo, alejado de su familia. En Querétaro no era nadie, pero iba a dejar que su fútbol hablara por él. Empezó a subir categorías hasta que en el 2014 recibió una llamada que cambiaría todo. El entonces entrenador del Querétaro, Nacho Ambrís, le cumplía su sueño, debutar en el primer equipo de Gallos. Ambrís lo conocía desde las inferiores, entonces, lógicamente, sabía lo que podía aportar. Un año soñado. En Querétaro empieza a jugar como un verdadero crack. Empezó a ser referente de Gallos y, obviamente, eso llamó la atención de varios grandes, entre ellos, las Chivas. Ascenso meteórico. Un año y medio después de debutar profesionalmente, Orbelín firmaba con las Chivas, pero lo que parecía color de rosas, rápidamente se tornó muy oscuro. Las Chivas estaban metidas en problemas porcentuales. Las cosas no estaban nada bien. Obviamente, la presión estaba con todo y eso le pasó a factura al maguito. No estaba cómodo, no tenía tanta participación. La afición lo criticaba. La verdad, no era ideal el escenario. En el 2016, las Chivas se salvaron de descender y la afición lo destrozaba en redes sociales. Orbelín se enfocaba a ser mejor. Dicen que andaba de fiesta. No salía para dar motivos. Yo sé que no estoy bien. No tengo por qué salir. Al contrario, me tengo que enfocar en hacer las cosas mucho mejor. Para el clausura 2017, había que mejorar. Había que salir del bache. Después de un 2016 de pesadilla, Orbelín no bajó los brazos y trabajó para callar a sus críticos. Lo que siguió, solo se podía imaginar mientras jugaba en el rancho detrás de los caballos y cerdos que eran sus compañeros y rivales en esos partidos construidos en su imaginación. Las Chivas conseguían el doblete, liga y copa. El 2017 fue mágico para Orbelín porque estaba en buen nivel y lograba un sueño que se propuso desde que salió de Coyuca ser campeón. Para 2018, llegó a su mejor nivel. El maguito se internacionalizaba y dejaba el apellido Pineda marcado en letras de oro en la historia de Chivas. Llegaba la segunda conca Champions del rebaño. Ese torneo internacional que tanto se les escapó. Llegaba y Orbelín era parte importante de él. En 2019 había que tomar difícil decisión. El Cruz Azul lo quería, pero en esa época la máquina andaba de capa caída. Urgía de títulos y Orbelín era un referente del equipo más popular de México. Arriesgar o quedarse en la zona de confort, como cuando se fue de Guerrero, ya arriesgó todo por un sueño. Este nuevo reto lo tomaba con mucha confianza. Él no le tenía miedo a nada. Porque no hay nada que perder. Se fue a Cruz Azul, donde rápidamente se convirtió en figura. Y cómo no, respondió porque ha sido el traspaso más caro de la historia del Cruz Azul. 12 millones de dólares. Ese niño de Coyuca ahora tiene precio de figura internacional. Y como figura vienen más responsabilidades y más ataques, las cosas se tornaron aún más difícil para Orbelín. Cuando Pumas le remontó cuatro goles en Guardianes 2020, el ojo de la afición cementera no lo perdonaba. El camino se ponía aún más difícil. ¿Cómo levantarse de eso? Para eso Orbelín es bueno. Para levantarse y para seguir luchando. No arriesgó todo y dejó a su familia en el rancho para que todo lo que consiguió se derrumbara ahora. Y lo recordaran por esa remontada increíble. Para el 2021 había que hacer historia. Con Chivas salvó un descenso. Esto era otro reto. Y la máquina arrasó líder todo el torneo. Mejor defensa, mejor ofensiva. Y en la liguilla un inicio medio raro contra Toluca. Pero después la historia llamaba Orbelín. Feliz de atenderla, mis gambeteros. 23 años de frustraciones terminaban. Cruz Azul era campeón. Y ese niño de Coyuca era uno de los héroes de la novena. El fútbol da revanchas. Pero hay que buscarlas. Entonces Orbelín no le ha tenido nada fácil, pero busca siempre, siempre la manera. Un ejemplo de superación, de ganas de entrega a dos títulos de liga que parecían imposible. Tienen su sello. Ahora el viejo continente llama. Estoy seguro que le va a ir increíble, mis gambeteros. Y como él dice... Nunca siento vergüenza de decir de dónde vengo. Aquí está un ejemplo mío que le quiero dar a todas las personas. En esta vida todos los sueños son posibles. Pero nada en esta vida es fácil. Nada es imposible cuando se quiere luchar por un sueño, por lo que se tiene en mente. Propóntelo tú mismo y lo conseguirás. ¡Qué grande eres Orbelín! ¡Qué grande! ¡Gracias! ¡Gracias!